Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 43 minutos, 27 grados la temperatura actual. Volvió el carnaval a nuestro país después de la suspensión del año pasado por la pandemia. Y hay gran alegría y mucha expectativa para las próximas semanas, Ledo. Sí, ayer comenzó esta fiesta que es tan importante para tantos uruguayos con un desfile inaugural que tuvo características especiales. Para empezar, no se realizó como es tradicional en la avenida 18 de Julio. Se hizo en las canteras del Parque Rodó. Para hablar de cómo resultó esta experiencia inédita, estamos en contacto con Katia Zacarián, directiva de Daecu. Bienvenida. Muchas gracias. Felicitaciones. Bien, felicitaciones por el inicio del carnaval. Te escuchamos cortado. A ver ahora. ¿Estoy ahí? Ahora sí. ¿Tú nos escuchás bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo vivieron al ser el desfile inaugural? Bueno, al margen de todo lo que te decías tú, que es real, es una nueva, impulsionamos a hacer un nuevo desfile, una nueva modalidad. Fue una fiesta. Se vio como una fiesta con una alegría tremenda, porque veníamos ya de un año sin carnaval, con muchas incertidumbres aún, con muchos riesgos asumidos por muchos directores que apostaron a este carnaval, sabiendo que, bueno, la realidad es que podían haber variantes y podían haber algunas complicaciones. Y la verdad que se vio como una fiesta. La verdad que fue muy disfrutable para todos los que hacemos el carnaval, y creo que para todos los que consumen el carnaval también. Katia, primero que nada, felicitaciones, porque Madame Gótica salió primera en su categoría, así que el abrazo grande para vos y tus compañeros. Y consultarte, más allá de que decías, ¿no?, del disfrute y demás, había menos gente. A veces el carnaval también lo hace la algarabía y el estado, digamos, de felicidad de la gente que acompaña. ¿Un poco se sintió la merma de público? Yo creo que sí, yo creo que igual fueron tantas las idas y venidas, ni siquiera por el cambio de lugar del desfile, sino por el tema del clima, que hasta últimos momentos se empezaron a ocurrir como rumores de que se cancelaba, de que se corría toda una semana. Yo, obviamente, como directora y como directiva de ECU, recibí no sé cuántas llamadas los días previos a ver qué tan real era eso de que se movía. O sea, eso nunca se manejó en realidad. Sin formación no sabemos dónde salió y nunca se manejó, ni desde la Intendencia, ni desde la ECU. El desfile siempre estuvo en pie, siempre, nunca hubo, o sea, estaba la chance de que se suspendiera por un tema climático, como todos los años, pero no por alguna otra particularidad. Y yo creo que eso, de alguna manera, también conspiró un poco para que la gente tuviera como mayor recaudo a la hora de salir. Y es verdad que el clima, si bien ayudó, porque la verdad que nos cayó una gota, tampoco fue que nos la hizo fácil, tampoco fue que fue soleado, la gente sabía que esto iba a funcionar y iba a salir. Claro, estaba la incertidumbre. Claro, había algo incertidumbre hasta el último momento. Entonces, creemos que eso conspira un poco entre que el público se pueda animar. Es verdad que un poco menos público, es verdad que el 18 es mucho más fácil acceder por un montón de cosas, pero yo creo que los que estuvimos y que el público disfrutó lo que se vivió, creo que estuvo muy lindo. Y bueno, el público indiscutiblemente es importante. Había gente, creo que si es real que había menos gente del 18, y creo que eso es indiscutible, hay que tener ojo solamente para darse cuenta, pero creo que se vivió como una fiesta. Bueno, por lo menos... Está bien, bueno, eso es lo importante. Está previsto que comiencen ya las presentaciones en los distintos escenarios y el lunes en el Teatro de Verano el concurso. Para este año, porque la particularidad de la pandemia va a seguir afectando todo el carnaval, no solo los desfiles que dan inicio a la fiesta de momos, sino que por el tema de los casos y de los aumentos, hay ahora algunas reglamentaciones nuevas. Por ejemplo, hasta el 25% de los componentes con COVID o con cuarentenas, hasta ese número, tienen que igual actuar obligatoriamente y si supera ese porcentaje, ahí pueden optar o por no actuar o por cambiar la fecha. ¿Cómo están viendo ustedes todos estos cambios y cómo se están adaptando también desde las agrupaciones para llevar adelante un carnaval también en otra dinámica? Mirá, nosotros desde la ECCU, desde la institución, desde la Intendencia, que somos nosotros, siendo este camabal, y junto con Jorge Lombardo, que es nuestro referente y asesor sanitario, resolvimos hacer este anexo del reglamento, que es lo que tú estabas diciendo ahora, es un anexo del reglamento que va a regir, esperemos, solo para este 2022, esperemos que el 2023 se pueda volver. Pero estamos, todo rato, que se vuelva la normalidad, pero bueno, seguimos con ese anhelo. Un anexo para este carnaval 2022, para intentar contemplar, acá la consigna es que, como decíamos un poco recién, hay muchos directores que estamos arriesgando en este carnaval, arriesgando porque entendemos que tiene que hacerse la fiesta, arriesgamos porque queremos que esté la fiesta, pero es verdad que la incertidumbre, en muchas situaciones, se pueden dar casos donde puedan complicar el concurso. Nosotros acá lo que queremos es que ningún director se quede sin concurso, intentar salvaguardar el trabajo de los directores y de los componentes, porque imagínate que hay gente que lleva tres, cuatro, cinco meses de ensayo para que justo te pase algo el día antes, dos días antes, tres días antes, y te quedes sin la fiesta, nos parece que es gravísimo. Entonces me parece que este año, al margen del concurso, que indiscutiblemente es importante, y la competencia es importante, y hay un montón de cosas, tenemos que cuidar que ningún director se quede sin un punto. Obviamente que para que esto suceda, se tienen que dar determinadas pautas que están marcadas en el reglamento, en este anexo de reglamento que va a dar, y que van a estar siempre controladas por este equipo que vamos a tener, asesor, que tiene que ver con los hisopados que se van a hacer de manera más rápida, con resultados más rápidos para no esperar. Sabemos que un poco ahora los centros especiales están un poco saturados con el tema de los hisopados y los resultados, y en realidad en lo que tiene que ver con la dinámica del carnaval y del concurso, sería imposible pretender que una persona que está para concursar espere una semana para ver si tiene, que le hagan el hisopado, y una semana más para ver el resultado. O sea, entonces estamos intentando agilizar todo eso y buscar un montón de posibilidades. Había una gama de paletas para ver cómo solucionamos. Una de las que tú mencionaste es esa, con el 25% de afectados, que tiene que estar corroborado por este equipo, o sea, que no es que nos van a tener un certificado ni siquiera de otro lado, se va a hacer desde la institución del hisopado, vamos a tener nosotros resultados específicamente, en el caso de que tenga más del 25% de componentes, creemos que ahí te tiene la chance ese conjunto de no subir, y ahí se abren un montón de posibilidades de cómo se resuelve esa realidad, ¿no? Según cada conjunto, yo como conjunto puedo elegir igual subir, si quiero, o sea, se abren como un montón de posibilidades, pero la idea del fin común es que este carnaval fluya lo mejor posible y no se tenga que sacrificar a ningún conjunto. La pandemia, el haber estado un año sin salir, todos los temas que complican en cuarentena, desde el punto de vista artístico, ¿a complicado a los conjuntos? Yo creo que es lo mismo que en cualquier plano social, o sea, nos ha complicado como ha complicado cualquier empresa que trabaja, cualquier familia que ha tenido que pasar la fiesta sin poder, aunque no haya tenido, bueno, en este año específicamente, aunque esta nueva variante no haya tenido una gravedad, tal vez de vida tan grande, y en realidad los que se hayan contagiado lo hayan pasado de manera más leve, bueno, se ha implicado igual tener que hacer cuarentena, yo tengo una bailarina que pasó las fiestas en su casa, o sea, la complicación podés estar, no es grave, sí, ya sé, pero bueno, esas complicaciones comunes que las hemos vivido creo que todos a nivel social son las que estamos viviendo en el carnaval, la gente que ha tenido que hacer cuarentena no ir a trabajar, no ha podido venir a ensayar, lógicamente, entonces eso es lo que no obstaculiza para que fluya y para un armado más fácil del espectáculo, uno de por sí, todos los años tiene complicaciones para dar un espectáculo, porque tenés que coordinar muchas personas que siguen haciendo sus actividades laborales, sociales, de todo tipo, entonces a eso le sumas la posibilidad de que te pase algo unos días antes de actuar, o el día antes de actuar, entonces eso complica y discutirlo un poco más, yo creo que lo venimos sorteando bastante bien, hay conjuntos, hay algunos conjuntos que estén un poco más complicados en este momento, es verdad, pero bueno, para eso es que se armó este anexo de reglamento, para contemplar y cuidar ese aspecto específicamente de que nadie se quede sin el concurso. ¿Y cómo les ha afectado el tema de los anunciantes? Había algunas notas que hablaban de que, por lo pronto, los anunciantes privados también se ha hablado de Antel específicamente, que han disminuido sus aportes para las agrupaciones, eso cómo está jugando en la ecuación de los conjuntos, porque esto es una pasión obviamente, pero también es un medio desvía. Sí, claro, discutiblemente, como decíamos recién, es un año particular, que tienes tus dos caras, nos ha pasado de encontrar por otro lado sus importantes empresas con ganas de estar, el carnaval vuelve y el carnaval vuelve y yo quiero estar en el carnaval. En realidad, dos caras, una de las empresas que o están, o estuvieron, o siguen estando, que es verdad, que todos nos hemos visto afectados económicamente, pero también muchas empresas tienen la gana de decir, no, volvió el carnaval, saben que este año va a ser un año con mucha expectativa, si Dios quiere, con mucha convocatoria y el concurso va a estar buenísimo la gente que se quedó con muchas ganas en el año anterior, está muy ávida de poder estar ahí en el teatro y escuchar a la curva y ver lo que está pasando y reírse con los humoristas, me parece que eso también genera una expectativa en las empresas que ha permitido que muchas se arriben también, me parece que ha tenido como de los dos lados, un poquito el temor y bueno, y es verdad que la economía se nos ha afectado a todos y otra decir, bueno, pero va a ser un gran carnaval, queremos estar. Bien, bárbaro, bueno, ojalá sí sea, ojalá sea un gran carnaval, ojalá la vuelta sea todo lo que esperan y todo lo que espera el público y bueno, y el año que viene sea también, como decías hace un ratito, Katia, no con tanto anexo en el reglamento, con tanta restricción o con tanto protocolo, sino de una manera un poco más normal, pero lo importante es que hayan podido volver este año y bueno, el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias, como te decía, ayer fue una fiesta, un abrazo grande a todos los compañeros directores que han trabajado para que esto funcione y bueno, hoy comienzan los escenarios así que invitamos a la gente que se arrime a los escenarios populares y comerciales y disfruta del carnaval y bueno, y el lunes comienza el teatro de verano, así que muchas gracias por la invitación. A disfrutar. Felicitaciones. Gracias, que pases bien, suerte. Chao. Gracias.